Música Durante la edición número 14 del Festival Luces del Valle en Pérez Teredón, la población disfruta de todo un espectáculo en el cielo. El fuego de pólvora se da principalmente tras finalizar la actividad de iluminación del árbol el 1 de diciembre y también luego del desfile del 9 de diciembre. Para ello ya se cuenta con el permiso al Ministerio de Salud para que se realice la respectiva detonación. En donde nosotros autorizamos con una serie de cumplimientos, retiros responsables para el día que se va a realizar el juego de pólvora, bueno para cualquier día que se vaya a realizar el juego de pólvora, nos aseguramos que exista personal del Ministerio de Salud en el momento en que se descarga la pólvora, en el momento en que se da la inición y se quema o se revienta la pólvora, todo eso se coordina previamente con la empresa, eso no es de manejo ordinario, no es para cualquier persona. Cabe indicar que el procedimiento se tiene que realizar con todos los parámetros de seguridad establecidos en la ley.